Un sujeto en completo estado de ebriedad fue intervenido por sereno de Nuevo Chimbote luego que chocara y causara daños al vehículo de su vecino que se hallaba estacionado fuera de su vivienda en el asentamiento humano Las Delicias en Nuevo Chimbote. El accidente vehicular se registró al promediar las 6 y 50 de la tarde frente a una cuadra del mercado Las Delicias. El vehículo de la línea José Olaya, de propiedad de Dimas Mesa Gordalán, se hallaba estacionado fuera de la vivienda, cuando de pronto fue chocado por la parte trasera por el vehículo conducido por Loli Carvajal Contreras, quien se hallaba en aparente estado de ebriedad. Lo ha reventado todos los pernos de acá, lo ha reventado acá y todavía se ha dado la vuelta para disimularse. Yo lo estoy viendo acá porque estoy acá en la esquina, estoy limpiando mi jardín. Se ha dado la vuelta para pasar el avión y se para acá. Hasta el lugar del accidente también llegó los efectivos de la Comisaría de Buenos Aires, quienes trasladaron a los protagonistas hasta la dependencia policial. los efectivos de la Comisaría de Buenos Aires.